Música Sueno así porque a mi me dan la gana Cuando muero vive ese día fin de semana Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan Y cuando me sobrenosido por la ventana Sueno así porque a mi me dan la gana Cuando muero vive ese día fin de semana Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan Y cuando me sobrenosido por la ventana Ya no se que hacer negro no se que pensar Tengo mucho flow lo tengo que derramar Tombo que veo tombo que quiero matar Pero no tengo pisola y tampoco impunidad Bomba molotov pa' la policía de mierda Bomba molotov asesinos chupa media O busques el mensaje solo mueve la cabeza Canto lo que quieras y versate el corto y fuera Sueno así porque a mi me dan la gana Cuando muero vive ese día fin de semana Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan Y cuando me sobrenosido por la ventana Sueno así porque a mi me dan la gana Cuando muero vive ese día fin de semana Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan Y cuando me sobrenosido por la ventana Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan Quiero los billetes pa' pagar lo que me faltan